¡Cantando el duro silencio! Rompiendo la oscuridad, la patria, con voces que nacen del cobre, del trigo, la mujer, el mar, reclaman dignidad. El cielo y el mar se besan, en cruz y en bandera, la comunión del pueblo nos anuncia, la estrella que nos guiará a la liberación. La patria para todos es nuestra esperanza, destino socialista, patria liberada. Izquierda cristiana en la senda de camino, conciencia y fe en la lucha, patria liberada. ¡Cantando el duro silencio! Rompiendo la oscuridad, la patria, con voces que nacen del cobre, del trigo, la mujer, el mar, reclaman dignidad. El cielo y el mar se besan, en cruz y en bandera, la comunión del pueblo nos anuncia, la estrella que nos guiará a la liberación. La patria para todos es nuestra esperanza, destino socialista, patria liberada. Izquierda cristiana en la senda de camino, conciencia y fe en la lucha, patria liberada. Izquierda cristiana en la senda de camino, conciencia y fe en la lucha, patria liberada.